Se va a informar sobre el viaje, la visita que realizamos a Washington para encontrarnos con el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. Vamos a informar sobre los resultados. Consideramos que fue una gira, una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, para nuestra nación. Quiero agradecerle mucho a nuestros paisanos, migrantes que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia. Agradecerles mucho por su apoyo, por su solidaridad, por su respaldo, por su confianza. Agradecerle también mucho, mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro. Agradecerles lo mismo por su confianza, porque fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que se han ido a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México. Y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo, pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento. Les agradecemos mucho también su confianza. Esto va a ayudar mucho lo del nuevo tratado comercial con Canadá, con Estados Unidos, pues a trabajadores y a empresarios y a toda la población, porque como lo hemos dicho, se firma este acuerdo y entre en vigor este tratado en un momento oportuno cuando necesitamos reactivar nuestra economía que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. En ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, un acuerdo de esta característica para que se promuevan inversiones, para crear empleos, para abrir nuevas empresas, ampliar empresas, fortalecer el comercio y que haya bienestar en nuestro país. Ese fue... Ese fue...